Estos son los 120 segundos del gato de la derrota del Deportivo Cali frente al cuadro Deportivo Pereira en un partido donde el equipo verde y blanco no demuestra todavía una idea de juego claro. Pereira con poco fue más que el cuadro Deportivo Cali, sobre todo después de que el cuadro de Bayer Candelo se pone arriba 1-0. De ahí en adelante se reflejó un poco, se retrasó, llegó Pereira adelantó líneas, presionó, llegó al empate. Después el 2-1 para mis compañeros de Zona Libre de Humo, totalmente invalidado por parte del VAR y fue claro. Ellos vieron la jugada en repetición y por mera falta sobre el arquero Deportivo Pereira y no se pudo ejecutar el segundo que hubiera sido un 2-1 importante para el Cali por parte de Caldera. De ahí llega ya el verdadero 2-1 para el Deportivo Pereira y además un penal que el VAR debió haber decretado por parte de Mitchell Ramos, no lo decretó y el Cali ni fu ni fa. No arranca, no despega, no tiene idea de juego. Aún Mayer parece ser no le ha encontrado la comba. Este equipo y los jugadores que son los mismos del semestre pasado en su mayoría nada de nada. De pronto el que funciona es Jaron Mosquera, que es el que ha estado conectado por el resto del plantel por debajo, de cualquier posibilidad de ganar un examen después de un juego como este. Aquí lo preocupante es la posición del Deportivo Cali. No arranca, un punto de 9. Pero además es el último de la reclasificación del Deportivo Cali históricamente. El último del equipo, verde y blanco. Nada de nada no se encuentra. Verdezco Pereira, el fútbol vallicaucano por ningún lado aparece. Hay un fútbol pobre por parte de los dos planteles, pero reiteramos lo del Deportivo Cali sin que Mayer pueda encontrar aún el camino. ¿Y eso no es que los jugadores se pellizquen? No todos se lo podemos cargar a un trico que acaba de llegar y el plantel es el mismo. ¿Y los jugadores qué? ¿Para cuándo los jugadores? El mismo del semestre pasado. Desprezcencia en algunos momentos. Nada de nada, se los olvidó jugar al fútbol. Triste lo del cuadro verde y blanco. Jugará esto pecore. Dale retúe y comparte.